Ya realizó la denuncia hoy a la mañana el abogado Roberto Castillo, que también presentó, además me mandaron ese papel, que se presentó él en la justicia, hizo la presentación oficial como abogado de Flor Moyano. Y estuve hablando hasta recién con el abogado, con Roberto, y me explicaba un poco de qué va esta denuncia. Él me dice que se demoró unos días la presentación judicial porque le costaba mucho a Flor contar todo lo que habría vivido dentro del hotel. En todo esto, estas entrevistas que le estaba haciendo Roberto con todo su equipo, dice que ellos detectaron seis tipos de abusos que tienen distintos niveles de gravedad, obviamente. Me contaba uno que es una tocada de cola que le habría hecho Juan Martino a Flor Moyano y que no habría sido con el consentimiento de Flor Moyano. Esto me explicaba, es un abuso. Porque un abuso es cuando una persona ejerce un poder sobre otra y sin el consentimiento de la otra. Y siempre que haya contacto físico sin consentimiento, se considera abuso. Y me explicaba también no solamente... Y más cuando la persona, en este caso, que lo vivió, lo denuncia. Claro, y me explicaba no solamente contacto físico, sino también como que psicológico. También, eso es lo que me explicaba Castillo. Digo, acá hay que dar todas las versiones. También estuve hablando con Flor Martino. Recién veíamos las imágenes. Eso que veíamos es la presentación judicial que hacen y que se presenta Roberto como el abogado de Flor Moyano. Eso lo hicieron hoy. Es completamente todo lo que se venía hablando hasta el momento porque eran especulaciones de un lado y del otro. Salió Majo Martino a defender a su hermano en su momento cuando Guido trajo la información. Además con la inconstitucionalidad de hablar de cada uno. Tal cual. La productora nunca sacó ningún tipo de comunicado. Dijeron que hay que ver el programa. En este caso, hoy, a partir de hoy, cambia completamente el... ¿No? Sí, cambia todo. Cambia todo. Cambia esta información. Cambia la forma de... No es un chiste. Y no es una especulación. Hablé con... A ver, para ser justo también y para dar todos los testimonios. Hablé hoy también con Juan Martino. Le pregunté específicamente por esto. Le digo, ¿vos le tocaste la cola a Flor Moyano sin su consentimiento? Y él me dice, mirá, no sé de qué situación está hablando. Sí, un día en la pileta estábamos jugando. Y me dice, yo le toqué la cola, pero ella también me la tocó a mí. Dice, le toqué la cola en un contexto de pareja. Ellos eran pareja. Esto es lo que me dice Juan Martino. Y además, me contó otra cosa que también en el último momento. Que también es una novedad. Que Juan Martino me dice, yo ya tengo un abogado y me voy a autodenunciar también. Para que la justicia investigue, porque quiero que esto sea clare. Porque yo no tengo absolutamente nada que ver. Juan Martino... Me buscan, por favor, la entrevista que le hizo Gonzalo el fin de semana a Juan Martino. Porque quiero acordarme bien lo que dijo en ese momento. Porque hasta ahí era todo, especulaciones. Decían, bueno, nos juntamos. Pero me parece que ahora cambia completamente todo. Decí, Ana. Lo que me dice concretamente es que ellos, sí que tiene abogado, pero lo que quieren esperar es a que salgan las imágenes. Porque quiere ver qué es lo que se muestra. Porque él sigue insistiendo que está todo grabado. Quiere ver qué es lo que se muestra para después ver con su abogado como acción. Claro, pero hoy lo que me decía Juan Martino es que ya no espera qué es lo que se muestra. Sino que ya quiere lo que no se muestra. Quiere todo el material que esté grabado para demostrar su inocencia. Y te agrego lo último, una cosita más, que tiene que ver con el resto de los participantes. Acá también se viene otro escándalo muy grave. Porque me decía Roberto Castillo, el abogado de Juan Moyano, que van a llamar a declarar a todos los participantes. Primero porque en las grabaciones detectaron dos cosas. Uno que dice que hay un grupo de chicas, sobre todo, que ellas veían estas supuestas insistencias de Juan Moyano hacia Flor para tener sexo. Y que le decían, che, aflojá un poco, no quiere. Y por otro lado, otro grupo de participantes que le decían a ella, dale, tenés sexo con él, son novios, no pasa nada. Entonces todos van a ser llamados a declarar. O sea, esto es bastante heavy. Tenemos la nota de Juan Martino que le hizo el fin de semana a Gonza en la ciudad de Mar del Plata. Mirá. Quería consultarte por una serie como de rumores y de informaciones que estuvieron circulando con respecto a la relación que tuvieron adentro del hotel con Flor Moyano. ¿Qué pasó? Mírenlo. No, no quiero... O sea, cosas del reality, la verdad es que tampoco puedo decir ahora, porque todavía está ahí. Pero véanlo y después charlamos, si quieren. ¿Cómo estás vos con esta situación? Bien, mirando, mirando lo que pasa. ¿Ya te contactaste con abogados? No, ¿para qué? No. Ella, mientras ustedes estaban en la ciudad de Mar del Plata, hizo un posteo en las historias, en donde dicen que, bueno, suben fotitos como si nada, sabiendo todo lo que pasó, que es muy triste, que te apoyen, que es lamentable, que todo saldrá a la luz. Bueno, la esperemos. Se habla de una situación de... Yo estaba en una relación con ella. Ajá. Punto, eso es todo y se ve. ¿Fue todo consentido lo que pasó adentro? Yo tuve una relación con ella y obviamente no hubo ningún problema de otra índole. Habría que ver, a ver, qué pasa. ¿Qué dice ella? Lo mejor sería que le pregunten a ella. Ajá, pero está todo grabado lo que pasó ahí adentro. Obvio, es un reality. Hasta el último día que yo estuve y estaba todo bien, así que... ¿Estás tranquilo? Sí. Viste que este tema hoy día, para con los hombres y las mujeres, digo, que pueden llegar a sufrir algún tipo de denuncia, ya sea mediática o judicial, suele ser complejo el asunto. No, yo no siento nada de todo eso, así que veamos el programa y vemos qué pasa. ¿Sabes por qué dice esto? No, la verdad es que no tengo idea de nada y tampoco quiero hablar ahora porque, digamos, no soy yo el que tengo, no tengo mucho para decir, así que esperemos que salga el programa y... Bien, último que te hago. ¿Cuántos años tenés? 38. ¿Es la primera vez que te pasa algo así? ¿De qué? Que alguien ponga la clase de persona que sos, que filtre algún tipo de versión... No, y sí, bueno, yo tengo una, imaginate, o sea, y nunca tuve problemas con nadie. Sería raro tenerlos ahora. Es, es, para mí es bastante confusa la nota desde el principio. Cuando le pregunta dice, estoy bien, estoy bien, y Gonzalo se le pregunta puntualmente después del posteo que ella hizo al ver todos sus compañeros sentados con él como diciendo cómo pueden estar con él, después de que ellos supieran algo. Le pregunta algo importante, él dice, yo no tengo abogado, no hablé con ningún abogado, pero todavía, hasta el sábado, él no había hablado con ningún abogado. Después le dice a Gonzalo, no sé, pregúntenle a ella, como que se vea en el programa, no haciendo hincapié me parece que en algo importante que sucedió, que tiene que ver con su expulsión. Porque acá pasó algo que todo el mundo dice, porque, digo, desde que sucedió el evento, nosotros estamos llamando a un montón de personas tratando de averiguar y no meter la pata con esta situación que es extremadamente delicada. Y nunca nos dijeron absolutamente nada. Dicen, no, tienen que ver, tienen que ver. En este caso, a él lo expulsaron. A él lo expulsaron y nunca dijo, no dijo, bueno, a mí me expulsaron por tal motivo. Me sacaron de la capa, porque fue una expulsión, no es que la abandonó, tengo entendido que fue así. No, la verdad es que me da que es contra Jotra. Mirá, acuérdeme de uno. El tema de la expulsión fue por situaciones incómodas. Esto es lo que le dicen a Juan. A mí lo que me cuentan es que fue una charla de la producción con Juan y ellos creyeron, entre los dos, entre las dos partes, que lo mejor era abandonar el juego. Bueno, pero ¿por qué no dice eso? ¿Y qué son situaciones incómodas? ¿Entendés por eso? ¿Por qué no dice eso? Y a mí otra cosa que me pasa es pensar. ¿Por qué no levantó el teléfono en su momento cuando se empezó a hablar de todo este tema y Florencia...? Tienen que ser muy incómodas para que te llegue un abogado que te vas. Eso me lo explicó hoy justamente el abogado de Flor Moyano. A ver, además de toda esta situación que se le fue de las manos a todos, tienen un contrato de confidencialidad. Entonces, me decía hoy justamente también el abogado de Flor Moyano que ellas están viendo si lo pueden voltear a este contrato de confidencialidad para que también puedan salir a hablar libremente. Entonces entiendo lo de Juan, que quizás él tampoco podía salir a defenderse, está esperando a que salga al aire porque no puede ser aclarada. Lo que le dice la producción, que recién preguntaba Marce, el hecho de por qué lo que es incómoda. La explicación que a mí me dieron es momentos incómodos, que él le insistía a ella para que jugaran juntos, para hacerse fuerte dentro del juego, para tener sexo, pero que no vieron una situación de abogado. Yo te estoy diciendo a mí lo que me pasó, lo que yo vi con Juan y Flor. A mí no me gustaba Juan cómo me trataba. Él, ¿sabes lo que hacía? Por ejemplo, yo tenía la pelea y vos me decías, ¿sabes lo que pasa, querida? Me decía, yo te voy a hacer una cosita, me decía. Pero no es violento por decirte eso. No, pero, 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 por favor. Déjame que cuente. Vos te amedrentabas, a vos a eso te amedrentaba, te ponía mal. Termina, termina, ¿qué te decía? Él agarraba y me decía, te voy a hacer una cosita, querida. Vos lo que pasa, que hablás mucho y no sé qué. Y así me decía como de una manera tipo amenazadora, que a mí me asustaba, porque yo no estoy acostumbrada a que me traten así. O sea, ni mi hermano ni mi familia. Tengo cinco hermanos, ninguno me trata así. Y contame, Marían, ¿cómo fue? Eso me dolía, me vendía mal. Después no quedaban ni de comer, ni de desayunar, ni de verles la cara. Después de ese día que ellos compartieron la suite, ¿no? ¿Cómo fue que nació esta historia de amor? ¿Cómo fue que empezó a crecer? Ahí pasa que a mí Flor me dice, cuando la primera vez que duerme en la suite, ella estaba asustada, porque tipo, no quería, quería dormir con él. Pero sabiendo cómo era, o sea, que es como bastante tipo, que se te tira encima, que la toqueteaba y todo. Ella como que no quería dormir con él porque, tipo, él quería que ella se saque la ropa, que no sé qué. Y ella, tipo, no quería antes, o sea, primera vez que te conozco. Ay, eso también pasaron en el hotel, me parece. Sí, pasaron. No, eso se dio. Estaban en un cuarto, ¿no? Claro, pero que ella no se quería sacar. Claro, ella no quería estar con él. Ahora, Marían, te voy a preguntar por... Perdón, eso es lo que se notaba. Eso fue lo que me pasó a mí, que las pocas veces que puse... Ella se acercó y me lo dijo, María. Y veía esas situaciones que eran, digo, eran como incómodas. No, 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 vos haces lo que vos sientas, nadie te tiene que olvidar a nada acá. Yo cuando estuve con fe, fue consentido, no es que... Pero vos viste alguna situación de abuso, vos viste alguna situación de abuso. No, de abuso, no, 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 pero yo me había ido. Cuando pasó eso, yo ya no estaba, pero yo ya sabía que eso iba a terminar así. ¿Por qué? Porque cuando yo ya estaba peleada también con Juan y yo le iba a Flor, o sea, a Juan y le decía a Flor, ¿a quién tenía que votar? Una locura. Cuando ella votaba a otro... Claro, pero eso es otra cosa. Pero ella se sentía mal porque yo no me quería votar a mí. Marian, chico, vos entendés la gravedad del hecho, porque los van a llamar a declarar, me lo dijo hoy el abogado. Pero ella no está, dice, que ya parece que estuvo al principio del programa. Yo no estuve, cuando pasó eso, yo ya me había ido. Cuando pasó exactamente que... De hecho, a mí me llaman para repechaje y yo no entro porque me sentía súper incómoda, me asustaba, era todo el tiempo como... Había como... Pero no tenían a quién decirle. Pero Marian, perdón, vos recién decías, yo no estuvo cuando sucedió el hecho. ¿De qué hecho hablás específicamente y cómo tendrás de vos? Del hecho que Flor, que a él lo expulsan ese día que fue... Que fue que... Lo que pasó fue, a ver, lo que nos llega a nosotros... Te cuento lo que me llega a mí. A mí lo que me dicen es que ella, en alguno de los juegos, le dice a él, si vos ganaste al juego, yo te voy a dar un premio. Ese premio sorpresa se suponía o entendieron sus compañeros que era una noche de sexo. Y que después habría ocurrido algo en una cama que fue lo que detonó esta situación. ¿Vos tenés la misma información? No. Sí, o sea, sí, pero a ver... ¿Qué fue lo que te llegó a vos? Contame de eso que sucedió. No, yo creo que igual... Como participante. Porque es muy delicado. Ella es la protagonista, o sea, ella tiene que sentarse acá. Cuando llegue su momento lo va a hacer. Está con abogados, está con psicólogos. Ayer me llamó por teléfono y me dijo, amiga, gracias por cómo hablaste en socios, cómo me defendiste. Porque la verdad es gente que... Estamos en un mundo tan machista todavía. Hay gente que a ella no le cree. Pero ¿a vos qué te enteraste en ese momento? Y que piensa que ella quiere fama. O sea, ella no quiere fama, ella trabaja en los medios un montón. Yo la conozco y la verdad no está bueno que te... ¿Y qué te enteraste vos en ese momento, Marían? ¿Cómo? Cuando sucedió eso. ¿Qué te llegó a vos? A mí me llega, me dice Rocío Marengo, la gente que parece ser en el hotel de una manera, no es la manera que parece. Es otra gente, es otra tipo. Como que me dijo, como que la gente que aparenta algo en el hotel no lo es, me dijo Rocío. Como que Rocío también no lo quería a este chico, a Juan. Pero el hecho concreto, ¿qué pasó? Pero eso no quiere, eso no lo convierte en un abusador. Estamos mezclando todo. Porque me puede quedar mal como persona, no me puede gustar la manera en que me habla. Hay un montón de situaciones violentas, por ejemplo. Pero para, Marían, vos pensale. Violenta no te hablo de verbales. Pero entonces echemos la culpa a la producción. La violencia no es solo física, Aguido. Y chicos, no, pero no tiene que ver con una violencia física o psicológica la que sea. Pero acá hay una responsabilidad, una producción que avala que en un programa... No, fue un amor. Y no, pero es un reality donde está terminado. Igual, perdón, algo a favor de Marían. Es un reality. A él lo terminan expresando. A ver, porque no es todo lo mismo. Una cosa es ser, y está todo mal. Porque está mal ser violento y está mal abusar, por supuesto. Y tomaba vino y se ponía más violento a uno. Y todo es juzgable ante la ley. Porque la ley tiene que... Escuchá lo que estoy diciendo, Guido. Esperá, escuchá lo que estoy diciendo. Escuchen, chicos, vamos a ordenarnos. No es lo mismo un abuso y no es lo mismo ser violento. A él lo terminan expulsando porque no le gustaban los tratos que tenía con Florencia. Yo, perdónenme, no estoy de acuerdo. Yo creo que todos tienen responsabilidad. Yo creo que si hay tantas cámaras y tanta producción, si algo pasó, y es grave lo que pasó, todos tienen responsabilidad. Pero por eso lo echaron, entonces. Porque según lo que está contando, es una sucesión de hechos. Yo no fui al mes, Marce. Esto pasó al segundo mes, casi al tercer mes. ¿Y por qué lo echaron? Lo echan porque ellos venían viendo la producción, cómo era él, cómo se manejaba, cómo me hablaba a mí, que yo a veces me quedaba muda, no podía creer. Dicen, ¿qué pasa? Y yo me daba la vuelta y ni le contestaba. Pensé que me iba a rebajar con este flaco. ¿Quién es? ¿Quién sos, mi amor? Te conozco a tu hermana. Vos no, no te conozco. ¿Quién sos? Claro, pero la producción es lo que dice. A ver, la producción... No vio nada. No, sí vio. Vio malos tratos de él hacia Florencia. Por eso lo terminan expulsando. Por malos tratos, pero no es lo mismo. Pero no, pero vamos a dejar en claro que por el lado de él lo que dicen es que no hubo una expulsión, porque hay que escuchar todas las campanas. Por el lado de él dicen, no hubo una expulsión, sino que lo llamaron, le dijeron, mirá, acá esta chica está diciendo que se está sintiendo incómoda, ¿qué hacemos con esta situación? Y que acordaron de mutuo... Bueno, también es raro, Nancy, eso, perdóname, porque si a mí vienen y me dicen, y yo estoy segura, mirá, te tenés que... ¿Cómo me dejás? No, yo me quedo y la peleo, la peleo en cámara, ¿entendés? Es raro que acepte. Tauro, por eso se eligieron, a ver, Florencia eligió a Juan Manuel, porque eso se ve, yo también quiero decir esto, porque esto se ve en el reality, ellos están de novios, o tienen una relación... Pero una cosa no inaludita a la otra. Pero acá está denunciando otra cosa ahora, María. María está denunciando que el chico además tenía malos modos con todas. Sí. A ver, aparte de lo... Claro, ella está diciendo que para ella era violento también. No, con la mayoría, con el que le convenía. Porque con Delfina, por ejemplo, no, porque Delfina estaba siempre con los hombres, tenía otro trato con los hombres, más como de una chica... Lo que dice María lo dice la producción también, ¿eh? No está diciendo nada ilógico, María. A mí a Florencia lo tenían, nos trataban diferentes, porque somos de otra generación, milenials, las más chiquitas del hotel éramos. Entonces nos trataban, ¿viste? Pero ¿quiénes nos trataban mal? Nos trataban como tontitas. ¿Pero quiénes las trataban mal a ustedes? Delfina, los chicos nos golpeaban. Delfina fue muy mala también con vos. Yo con Koshi igual, por ejemplo, la mejor, porque sé que es gracioso, no es su manera de ser y sé que estuvo manipulado en todo momento por Delfina. Con él no tengo nada en contra. De hecho, una vez me puse a llorar, exploté, él me abrazó, me contuvo, todo. Me dijo, tranquila. Y no lo llamaba la producción, por ejemplo, a vos trataba mal Delfina. No, la producción no aparecía en ese momento, porque esto es como un reality que tipo, no tenés tanto contacto con los productores. O sea, están los cámaras y ya. Ah, eso, cuando vivías, cuando vivías, María... Y es como Tolía, hablas. Hay psicólogos igual. María, cuando vivís un episodio así, que vos te sentís incómoda, ¿con quién hablabas? ¿Con los psicólogos? Claro, psicólogos. Pero no hablás con los productores que se acercan a uno y te dicen, ¿qué pasa? O sea, sí podés pedir para hablar con él. Sí, pero los compañeros que decían... Yo una vez hablé con uno, pero es porque... Los compañeros que decían, porque según lo que denuncia Flor, cuando les dice, ustedes están sentados como siendo cómplices de este pibe, ¿no?, para ella, es, ¿qué veían ustedes que ella dice que callan? Y veíamos eso del todo el tiempo del toqueteo permanente, tipo de cuerpo, de, no sé, de repente, no sé, que ella estaba parada y que le mete la mano así en las partes íntimas, tipo en la vagina, y yo tipo, y él como, ella se quedaba tipo, se quedaba así porque no está acostumbrada a Flor, ¿entendés? Tipo, ninguna mujer... Ah, bueno, entonces eso ya entra en... Eso ya es una cosa. Esa era como un chiste y ella como que se quedaba como medio, tipo, paralizada y se reía, pero como que... Es verdad que ella lloraba y terminó la productora en eso. Por ejemplo, Fede Contrío no hacía esas cosas, ¿entendés? Tipo, más caballero, bueno, a ver, me peleé con él porque era una caballero, pero en ese sentido, no era tipo zarpado, ¿entendés? Hacer algo así.